Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast, nuestro podcast número 12. Hoy estoy en compañía, como siempre, de mi amada esposa. Hola, ¿cómo están, queridos amigos de YouTube y de otras redes sociales? Como siempre, un gran privilegio. Mi nombre es Bettina Matosch. Yo también soy psicóloga consejera. Yo nunca dije que era psicóloga consejera. Perdón, mi esposo también lo es. Entonces, lo que pasa es que hay mucha gente, Edu, que ahora recién a lo mejor se engancha al canal. Sí, sí, escucha por primera vez. Escucha por primera vez. No escuchó ni el 1, ni el 2, ni el 3, y escucha hoy el 12. ¿Y quién es lo que son estos que hablan? Sí, ¿verdad? ¿Quién les conoce? Ni su mamá les conoce. Bueno, entonces, nosotros somos psicólogos consejeros. Sí. Y en esta oportunidad, bueno, antes de presentar el tema, te pido que, por favor, le pongas like a nuestro canal y actives esa campanita que está ahí a un costadito para que puedas recibir las notificaciones sobre los podcasts que vamos a ir levantando. Y también los videos. Interesantes los videos. Y bueno, Eduardo, ¿cuál es el tema que nos toca hoy? Algo que les va a gustar muchísimo y va a tener varios podcasts. Yo creo que van a ser... Una serie de varios, ¿verdad? Bueno, el de hoy va a ser uno de ellos y van a ver como 10 más o menos, solamente el mismo tema. Hoy vamos a hablar sobre los mitos sexuales o los mitos de la intimidad. Exacto. ¿Sí? Sabemos que la sexualidad tiene muchos mitos. Sí. La gente cree cualquier cosa. Los mitos los llamamos así porque son creencias falsas que la cultura acepta como verdadera. Sí. Se corre de una boca en otra, ¿verdad? En otras palabras, el mito es una boletería o mentira, Betina. Popular, ¿verdad? Popular. Y vamos al punto número uno. Tenemos como 12 más o menos que yo preparé. Para hoy. Dice uno de los mitos que nosotros los hombres no iniciamos sexualmente antes que las mujeres. Dios mío, qué mentira más grande. Eso es algo muy popular. Sí. Mucha gente cree esto. Especialmente antes, ¿verdad? En que los varones se iniciaban sexualmente antes que las mujeres. Pero en la actualidad es por igual, ¿verdad? Una edad promedio de más o menos 15 años. Sí, súper chico. Muy chico. Ni yo no empecé a esa edad. Yo tampoco. Yo empecé un poco más grande. Sí, yo ya grande también. Un 10% de los adolescentes tiene su primera relación sexual por debajo de esa edad. Yo diría que este sería más o menos unos 12, 13 años actualmente. La mayoría ignora cuestiones básicas de prevención, de higiene, no solamente de embarazo, sino también de lo que es la prevención de enfermedades de transmisión sexual, lo cual hace que el sexo sea una práctica sumamente peligrosa. Así es. ¿Cuál es el segundo, Mito? El segundo tenemos el siguiente. La primera vez que vos tenés una relación sexual, no te embarazas. Qué mentira también. Otra gran mentira, ¿verdad? Sabemos que el 15%, más o menos, de los adolescentes que ya tuvieron su primera relación sexual creen en esto. ¿Vos sabías, Edu, que yo te hablo como mujer, ¿verdad? Mis compañeras, cuando yo estaba en el colegio, en la secundaria, hay, a ver, un poco, tres de mis amigas se embarazaron en más o menos alrededor de los 14 a 16 años. Y ellas a nosotros nos contaron que fue en su primera vez. ¿Viste? Ahí estamos. Entonces, primera y única vez, porque ni siquiera se casaron con los papás. Increíble. Sí. Vamos al tercer punto. Si es que el varón termina afuera, eyacula afuera, no vas a quedar embarazada. No pasa nada. Una flor de mentira. Le llamamos también, científicamente, coitus interruptus, ¿verdad? Ah, claro. Claro. Eso que mucha gente hace. Sí, y es un método anticonceptivo que más se usan la gente. Pero no es recomendado. Resulta ser que en los juegos previos, ¿verdad? El hombre siempre despide de su pene una o dos gotitas que son fisiológicas y que sirven para alcalinizar nuestra uretra. ¿Sí? En ese ya hay espermatozoide. Suele haber espermatozoide, ¿verdad? Entonces, por eso, nosotros no tenemos que utilizar ese método. Ningún hombre debería utilizarlo. Porque, ¿qué pasa si la mujer en ese día está en sus días fértiles? Y ahí va, hay un bebé. Y con esa gotita que salió ahí, en el juego previo, metiste la puntita y ya se fue un bebé. Ya hay un ser humano nuevo que va a venir a este mundo. Si Dios quiere, siempre va a haber nomás lo bebé, ¿verdad? Pero que no sea en una ocasión o en un contexto que no va a ser apropiado para ese bebé. Y cuando no querés y podés también. Claro, y si la relación no es estable, si no es tu pareja. Así mismo. O sea, hay un montón de situaciones, ¿verdad? El punto cuatro. El punto cuatro. O sea, es que esta parte me encanta. Voy a decirles bien. Esto me encanta porque es también, era también una creencia súper popular entre mis amigas y amigos. Pero hablo más de amigas porque hay otro mito, entre paréntesis, que voy a decir. Que se cree que las mujeres no somos muy sexuadas o no hablamos mucho de sexo cuando estamos juntas. Y eso es mentira. Porque cuando estamos juntas, ustedes no se imaginan lo que somos las mujeres cuando estamos todas juntas. De lo que menos hablan es de besitos. Sí. Bueno. No, no, digamos es que hablan porque va a ser muy pesado ya. El otro mito es que el sexo oral no es relación sexual. Mentira. Eso también es mentira. La gente cree que el sexo oral no es relación sexual. Entonces te dicen. ¿Por qué? No, yo todavía no tuve mi primera vez, pero ya tuve sexo oral. Bueno. ¿Y por qué no es? ¿Por qué? Porque no hay penetración vaginal o vamos a decirle también anal. Eso también mucha gente cree que si hay penetración anal, no, no tuviste sexo, seguí siendo virgen. Qué mentira, ¿verdad? Desde el punto de vista sexológico, la persona que practica sexo oral o también sexo anal ya es sexualmente activo. La virginidad es el estado definido por la no práctica sexual con otra persona. Es decir, se dice virgen a la persona que no ha tenido relaciones sexuales, ni vaginales, ni orales, ni anales con otra persona, obviamente, ¿verdad? Cualquier tipo de relación sexual entraña la pérdida de la virginidad. Y por otra parte, el sexo oral también transmite enfermedades de transmisión sexual y también el sexo anal. Así que por favor, tengan muchísimo cuidado con esto. Lo mejor que hay es aguantarse. Sí. Punto 5. Tanto los hombres como las mujeres pueden tener muchos orgasmos en una misma relación sexual. Esto es también una gran mentira. ¿Por qué, Edu? Porque la mujer es la única que puede tener varios orgasmos porque ella tiene la capacidad multiorgásmica. Sí. El hombre, sin embargo, Betina, después de una eyaculación, no puede corresponder a un nuevo estímulo hasta que haya pasado algún tiempo. Puede ser algunos minutos. En algunos hombres son media hora, 45 minutos, inclusive varios días para otros varones. Es un periodo que se llama refractario y es muy variable según el hombre y la edad. Es más corto entre los jóvenes. Es decir, un hombre joven de 18 o 20 años puede ir a tener relaciones con una chica en dos horas puede tener tres veces, cuatro veces, ¿verdad? Y es más, mucho más prolongado en los hombres que ya tienen una edad mayor. Un hombre mayor podría tener en un día, un hombre de digamos 50, 60 años, podría tener dos veces en un día. Pero en todo un día, ya no en una misma hora o en dos horas. Y eso tampoco significa que el encuentro sexual fue satisfactorio. Vos podés tener muchísimas veces. Muchísimos orgasmos. Y muchos orgasmos y nada que ver, ¿verdad? Sí, pero tu cabeza nada que ver ahí en tu mente, no. Sí. No está ni ahí. Punto 8, Betina. No, 6 es reciente. Perdón, 6. He visto el 6 como un 8. Bueno, el punto 6, ¿qué es mi querida? La primera vez duele, dice, y es mentira. ¿Qué mentira? No te da ni cuenta por ahí. Vos sabes que eso a mí me pasó. Y fue algo bastante... Voy a abrir mi corazón porque, bueno, es un tema abierto, ¿verdad? Y sí, en mi caso, por ejemplo, no es que no me di cuenta, pero es como que, Dios mío, se supone que tendría que haber sido algo traumático, doloroso y nada que ver. Entonces, tanto hombres como mujeres no deberían experimentar dolor. Por lo general, las molestias que pudieran ocurrir en el primer encuentro sexual se asocia más bien al nerviosismo, a la falta de juegos previos, ¿verdad? Que impide que haya una buena estimulación. La mujer no se moja bien. Sí, o el hombre también no sabe. Muchas veces ni él entiende, ni ella tampoco, ¿verdad? Si en su primera vez. Entonces, el hombre tiene una respuesta sexual más rápida. Nosotros le vemos más... Pensamos que ella se va a desnudar y ya estamos listos. Exactamente, o sea, no necesita demasiado estímulo, ¿verdad? Así es. Y la mujer necesita más, o sea, varios minutos de juegos previos. Eso le aburre a los muchachos. O sea, es que hay algunos... ¿Saben qué? Hay algunos varones que vienen a nuestra sala de consejería y dicen, Dios mío, garra. Garra. Y garra, entre comillas, significa que hay que hacer demasiado esfuerzo. Entonces, esto que hacen... Por eso a veces no quieren ni hacer. Sí, ellos prefieren masturbarse. Estoy hablando de hombres casados. Sí, hombres casados que dicen, no, demasiado garra. Estimularle a mi señora. Entonces, yo prefiero nomás yo solo, manejo mis tiempos y ya está. No se calienta luego. Qué horrible. Punto 7. Si usamos dos preservativos nosotros, tenemos mayor protección. Mentira también. Si nos colocamos dos o más preservativos, Betina. Sí. No va a mejorar el grado de protección frente a las enfermedades de transmisión sexual o los embarazos no deseados. Eso va a aumentar el problema, por ejemplo, porque se puede deslizar uno, se sale y se queda dentro de la vagina de la mujer. O ambos. Ambos juntos. Porque no está preparado ese látex para tener dos encimados. Ah, claro. Es muy, muy... O sea, es muy aceitoso. Claro, por eso. Entonces, uno se va a salir del otro o puede que uno le estira al otro y termina dentro de la vagina de la mujer y no pasa nada. O sea, al final... Y ahí tu pene va a tocar igual con la vagina y te puede enfermar. Lo mismo. Tengan mucho cuidado también con eso. Punto 8, mi amor. 8. Muy bien. Porque todo el mundo lo hace. Es decir, todo el mundo nomás tiene sexo. Y eso es algo... Hoy en día ya no hay gente que no hace. Mentira. 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 Muchos ceden. Estoy hablando especialmente de la gente más joven. Verás, los que no se casaron todavía. O los que ya se iniciaron pero están en Cristo. Muchos ceden para iniciarse sexualmente. Convencidos de que todo el mundo mantiene relaciones sexuales. O sea, que eso es algo generalizado. Pero esto es una mentira gigantesca del tamaño de Brasil por ahí. Alimentada por los medios de comunicación. Y hoy en día hay una gran cantidad de personas que están dispuestas a mantener su integridad sexual pese a la presión de la sociedad. Ustedes saben, mis queridos, mis amados oyentes, es que Eduardo y yo, a pesar de cuando llegamos a los pies de Cristo, nosotros llegamos siendo solteros. Y estábamos en una relación más bien de amistad colorida. Una amistad colorida que era sexualmente activa. Claro. Amigos con derechos. Sí. Bueno, nosotros llegamos a los pies de Cristo en esas condiciones, cada uno ya teniendo una historia detrás, teniendo un pasado. Y decidimos en Cristo tener un noviazgo casto. Amén. Y pudimos llevar adelante un noviazgo casto durante dos años. Ustedes saben que a nosotros no nos creía nadie. Y éramos objeto de burla. Amigos, familia. Pero fue totalmente posible en Cristo. En Cristo. Ahora bien, la pareja tiene que decidir esto. Dentro de su intimidad, dentro de la relación. Y no delante de la presión del pastor o de otros amigos. No. Él y yo decidimos juntos y así se puede. Así es. Punto nueve. Sin penetración no hay embarazo. Mentira también. ¿En serio? ¿Por qué? Sí. Porque cuando vos tenés tu pene muy cerca de la vagina, sí se derrama un poco, ¿verdad? Sí. Ahí externamente, por los labios vaginales, nomás cuando, aunque nos hayas metido, pasas por encima nomás, ¿verdad? Sí, hay gente que hace eso. Apretas tu pene por encima de los labios vaginales. Puede alcanzar la vagina de la mujer igual y provocar un embarazo. Es decir, se puede colar ahí un poquitito de esperma que sale de tu pene, como el que hablamos hace rato, ¿verdad? Las gotitas. Igual puede entrar ahí y chau. Es decir, cuando tiene que venir, va a venir. Pero, ¿en qué caso se refiere esto? A lo mejor mucha gente está un poco perdida. O sea, sucede cuando algunas parejas deciden que no va a haber penetración, pero simplemente hay como frotan. Frotan el clítoris con el pene, no hay penetración y allí hay orgasmo. Y luego el hombre termina, o sea, no solo, pero estimulándose con la pareja, lo que sea, pero sin penetración. Igual en este caso puede haber un riesgo de embarazo. Y también, ojo con la enfermedad de transmisión sexual, también puede ocurrir. Punto 10, mi amor, ¿qué dices? Y el último. El último de hoy. Vamos a continuar la segunda parte. Sí. Bueno, después de tu primera relación sexual, mi querida y amada Bettina. Sí. Te crecen las caderas y los pechos. ¿Vos sabés que yo ya escuché eso? Es una gran mentira. ¡Qué horrible! Muchos hombres dicen, mira, aquella, esa ya se nota que ella hizo. ¡Sí! ¿Y por qué? Y porque tiene este aspecto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y uno de ellos es decir que se le creció la cadera y los pechos, ¿verdad? ¿Eso por qué engordó? Y no hay ningún cambio, no sufre ningún cambio el cuerpo de la mujer después de una relación sexual. ¿Y por qué la mujer no me ha de doble? No, wow. Sí, porque el machismo es esta tupidez, ¿verdad? ¡Qué horrible! No, es que hay una mayor separación de las piernas o mejores curvas. El cuerpo de la mujer no te permite conocer si tuvo una vida sexual o no. Así es que, muchachos, dejen de creer que mirándole a una chica por cómo camina, porque sus pechos están de una forma, porque sus caderas se ensancharon. Dejen de creer o cómo camina, que sus piernas se abren o se cierran, que sé yo, y ya tuvo relaciones sexuales, porque eso es una gran boletería. Por favor, no sean tontos, ¿sí? Porque la palabra de Dios dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Así es. Por eso es que estamos hablando de estos puntos. Y tenemos dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete puntos más que vamos a realizarlo en el próximo podcast de estos mitos sexuales. No sabemos si esta semana o la próxima. La idea siempre es hacer al menos un podcast por semana, pero hay veces que se llenan, gracias a Dios, nuestra sala de consejería y no tenemos mucho tiempo. Pero la idea es realmente hacer de forma más regular. Les amamos, les bendecimos, les agradecemos por escucharnos una vez más. Dios nos bendiga y nos ayude a tener una sexualidad en Cristo saludable y plena. En el nombre de Jesús. Dios les bendiga rica y abundantemente.